El reciente informe de la Contraloría General sobre las deudas de las EPS del país causaron revuelo en el sector de la salud al revelar que con corte a octubre de 2023, 26 de estas entidades acumulan una deuda total de 25 billones de pesos con las EPS y proveedores. Además, el informe expone que 16 de estas EPS, el 61.5% de las mismas, cuentan con indicadores de margen de solvencia no satisfactorios y lo más grave no cumplen con la provisión ni con el régimen de inversión de las reservas técnicas, incumpliendo así los tres requisitos para operar, lo que quiere decir que no cuentan con el capital mínimo, el patrimonio adecuado y las reservas técnicas. Lo que más ha generado alarma es el hecho de que de las 26 EPS se puede deducir que 15 de ellas no cumplen los indicadores de liquidez ni de solvencia, lo que solo deja a 5 de las prestadoras de salud con las reservas técnicas o activos de inversión requeridos para su funcionamiento. ¿Cuáles son las EPS que cumplen con los requisitos? Según la Contraloría, solo 5 EPS cumplen con la provisión y con la inversión de sus reservas técnicas y son salud total con Fachoco, Caprezoca, EPM Salud, EPS Sura. El organismo de control alertó que la deuda total de las EPS con las instituciones prestadoras de servicios alcanza la cifra de 11.3 billones. Nueva EPS es la cuarta entidad con mayor deuda hacia la EPS, registrando un total de 900 mil millones y un déficit en sus reservas técnicas de 5.5 billones. Además, el 51% de la cartera corriente de las EPS se concentra en tres empresas, Famisanar, Sanitas y Emsanar, con un monto de 5.4 billones de pesos. La constitución y la inversión de las reservas técnicas son una obligación que tiene las EPS para apalancar y atender sus obligaciones en salud, así como para poder operar en el territorio colombiano, pues estas reservas constituyen uno de los tres requisitos exigidos por la norma, al lado del capital mínimo y del patrimonio adecuado que deben demostrar las aseguradoras, enfatiza la entidad.